No hay ninguna justificación para una guerra. Son las palabras de Federico Ríos, un fotoperiodista colombiano que con los días póstumos de una guerra sin final, su más reciente exposición, habla en presente de una guerra que en Colombia parecía acabar. La muestra sintetiza un trabajo de casi ocho años, durante los que Ríos fotografió las zonas más lejanas de Colombia y con la que busca tender puentes entre las dos colombias, la urbana y la rural. La exposición es un recorrido por una guerra de 50 años que parecía tener fin, pero que sigue latente en las zonas periféricas del país suramericano. La guerra en la que habíamos vivido durante 53 años habría muerto. El fotoperiodista insiste en acabar con la lejanía e incomprensión entre las realidades tan opuestas que conforman su país. El amor es un conductor siempre. Hay un romance en Bogotá o en Madrid y hay un romance en la mitad de las selvas también. Hay un partido de fútbol también. Entonces me gusta usar esos conectores para que la gente cuando vea la exposición entienda el arco que hay entre la vida de la ciudad, entre la vida de los centros urbanos y la vida en el corazón de la selva, pero también con una intención de insistir en que estos son seres humanos. Aunque sabe que como él hay otros colegas que han hecho un trabajo muy profundo, se lamenta porque los medios de comunicación no están interesados en narrar esa historia para ayudar a comprender cuáles son los principales problemas de la sociedad colombiana. Los días póstumos de una guerra sin final que recorre la cotidianidad de la guerrilla de las FARC durante los diálogos de paz con el gobierno estará disponible hasta el 9 de abril en la Galería Bandi Bandi al norte de la capital colombiana.